En la ciudad de Cajamarca se vive la algarabía de los carnavales. En Cusco también se festejaron los carnavales en medio de un ambiente lleno de color. Las personas, en su mayoría jóvenes, rodearon a los policías, pero esta vez no para atacarlos con piedras y palos, sino con agua, pintura y espuma. Uno de los puntos más concurridos fue la Plaza Mayor, donde se congregó gran cantidad de cusqueños y algunos visitantes. En Iquitos, luego de dos años de suspensión, debido a la pandemia del COVID-19, se realizó el carnaval amazónico. Los visitantes que llegaron a esta calurosa ciudad participaron de las tradicionales festividades que incluyeron un recorrido por los distritos de Iquitos, San Juan Bautista, Punchana y Belén. Según la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo de Loreto, más de 15.000 turistas arribaron a la ciudad para participar de esta colorida celebración. Mientras que en la provincia de Chupaca, ubicado dentro de la región de Junín, los carnavales iniciaron con el clásico concurso de danzas típicas de la localidad de Chongos Bajos. Decenas de conjuntos de danzantes de guaylas moderno y antiguo realizaron un pasacalle por las principales calles de este distrito para luego demostrar todo su talento ante el público. En Tarma se realizó la marcha de las comparsas que recorrieron las avenidas luciendo su mejor traje. Los disfraces fueron diseñados con varias semanas de anticipación para que el público pueda entretenerse y apreciar su estilo colonial. Las autoridades invitaron a los turistas a participar de esta festividad que busca resaltar la tradición de esta región. Por último, en Ayacucho, cientos de pobladores se congregaron en la Plaza Mayor de Huamanga para disfrutar y contagiarse de alegría, el baile y los cánticos de muchas comparsas durante el Carnaval Ayacuchano 2023. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!